Seguimos en el gran premio de la cocina, seguimos disfrutando de esta semifinal que arrancamos hoy. Está realizada la primera entrega. Los tres cocineros tenían que presentar omelettes. Vamos a comenzar con la devolución. Manu, ¿lista? Lista. Cris. Está tremendo. Ah. Tremendo. Mirá que, por supuesto que me gustan las verduras, no tanto. Está muy, muy bueno. Me siento que como algo rico, sano, fácil de realizar. Como que me estoy alimentando confortablemente. Queso azul también, adentro. Queda muy bien con la espinaca. Bien. ¡Feli! Bueno, Manu, me parece que están muy bien los tres con un mismo dorado, muy cuidado esa parte. Me gusta la ensalada porque también tiene queso azul. Creo que sazonaste bien, que hay mucho vegetal, pero no deja de ser intenso, power, rico y con mucha humedad. Te felicito. Gracias. ¿Mauri? Manu, me encanta que el queso azul haya sido el hilo conductor tanto de la ensalada como del omelette. Me gusta que, aunque la consigna era omelette, hayas excedido y entregado una ensalada también al mismo nivel, compleja, muy rica. Siempre un omelette va bien con una ensalada. Es una excelente entrega, muy sabroso. Me gusta que el queso esté fundente, que el huevo no se haya sobrecocinado, sino que esté, no va a ver, pero está ahí a punto. Bien. Gracias. Buena devolución. Bien, Manu, cerramos la devolución para ella. Vamos a ver cómo está la entrega de Yeye. ¿Lista? Cris. Atención con los clásicos. ¿Esto me hace recordar? Esto es como un auto. Si esto fuese un auto, sería un Mercedes Benz de colección impecable. Gracias. Bien alemán. Está impecable. Muchas gracias. ¿Cómo se va a ir al corte si me lo como todo? Usted puede seguir comiendo mientras seguimos con la devolución, Feli. Yeye, tremendo, tremendo. Me pasa un poco lo mismo. Lo vi, dije, bueno, ok, tiene jamón y queso. No, tiene como mucha humedad adentro, está muy bien realizado, muy cremoso, sin llegar a estar el huevo crudo, todo lo contrario. Las hierbas sumaron, los tomatitos, la cocción muy pareja de los huevos. Te felicito, como sorprendente. Muchas gracias. ¡Guau, Mauri! En este caso no hay ensalada, pero hay tomatitos bien rostizados, bien quemaditos y propio del tomate bien jugosos, me parece una muy buena opción combinarlo con jamón, queso. Y un poquito de crema y cibulet. Claro, y la cibulet, las hierbas, es como que engalanan, le dan mucha más vida. A un simple omelette que uno puede pensar que es algo bien tranqui, no, vos excediste se otorgóndole mucho sabor. Muchas gracias. Muy bien, Yeye, cerramos la devolución para ella, vamos a ver cómo está esta entrega de Bauti. Vamos, Bauti. Cris. Mirá, tenía algo muy moderno, que está ahora un poco en boga, es que hacer el omelette, que se note un poco las claras y se note un poco las yemas. No sé si fue a propósito o no, pero le queda muy bien. O sea, vos de un momento comes clara, de otro momento comes omelette, de otro momento comes yemas. A mí me gusta mucho. Están muy buenos los tres, la verdad que va a ser difícil. Feli. Bauti, en este caso creo que está muy bien sazonado, me gusta el relleno, me gusta como lo exterminaste, muy prolijo. Creo que están un poquito más cocidos de lo que me hubiese gustado. Ah, ok. Como que hay sabores, no hay tanta humedad en este omelette. Ok. Maudi. Bauti, hay un montón de sabores en un omelette hecho casi como una tortilla. Está todo bien selladito, el queso está bien en el centro, con el jamón, con las hierbas que pusiste, me gusta, me parece que está correcto, generoso el omelette, grande, acá hay dos huevos o tres. Tres. Tres huevos, bueno. También buen omelette. Gracias. Bien, Bauti, muy bien. ¿Se quieren ir? ¿Podemos ir? Sí, claro, vamos. Gracias. Cerramos la revolución, salieron disparados la próxima entrega. No, no.